El certificado digital de vacunación contra el COVID-19 es un documento gratuito que permitirá acreditar que el ciudadano recibió una dosis o los esquemas completos de las vacunas. Este será en formato digital o en papel con código QR que garantiza su seguridad y fiabilidad a través de tecnología avanzada, datos de la persona, dosis aplicadas y tiene el objetivo de promover la libre circulación a otros países y la reactivación económica, acreditando la vacunación contra el COVID-19. Este certificado estará inicialmente disponible a través de MiVacuna y podrá ser descargado desde cualquier parte del mundo.